Estamos terminando el live, estamos teniendo la oportunidad aquí de la visita de nuestro Army, miren, estamos terminando el live, aquí están nuestros chicos, lo constatan, tomamos fotito. Y vamos a ver cuántas Armys están. Ahorita ya quedan 183, fueron 310 mil, wow, sí fue mucho, con 4826 likes ya no tardan en 5 mil, qué bonito, y aquí siguen escribiendo, los amo Army, Corazón, Cristel, los estoy leyendo, ajá te amo, eres bien linda, gracias María Elba, Elvira, Elvira, María Elvira, Cintia de San Antonio, qué bonito, estoy leyendo las cosas que me están diciendo tan bonitas, quién más, quién más, no llores, vamos a regresar de otros países, nos están escribiendo, a ver, sigan escribiendo porque esto va a salir en las redes y esto lo estoy grabando. I love you Army, Suraya, I love you too, Sarangyo. Los amo, yo también, Iskander, los amo. Gracias a todo mi Army que los amo con todo mi cócoro. Recuerden que venimos a ser felices, eh. Vities los amo, todo lo que les deciden lo pueden lograr, te amamos, yo también, gracias Iskander, gracias Karen, con todo cariño mi Cristel. Bien, ya entraron al grupo, ¿verdad? Sí entraron, ¿verdad? Sí entraron al grupo, ¿verdad? Si no se los digo muy rápido, a ver dónde quedó el grupo, acá está, ya lo había visto, miren, rápido lo cacho, así es que es mi acordón. Aquí está por los que no entraron al grupo, es el filtro, ¿eh? Van a entrar al filtro, ustedes por favor saluden, dicen su nombre que son Army, responden unas preguntas y ya entran al grupo grande. Esto no es el grupo, es para nada más el filtro. En cuanto estén en el grupo Vities Army Forever Family Mundial, es cuando ya se salen de, por favor, se salen del filtro. Ahí les va. Año, siguen hablando, gracias, cuídense, Iskander. Qué bonito, Army de corazón, sí, Paola, somos Army de corazón. Vities Forever, sí, sí, rey de él. Gracias, Karen, con todo cariño, Cristel. Te amamos, gracias, Iskander. Vities los amo, yo también, Paola. I love you, Army, I love you too, Suraya. Los amo, Army. Ay, qué bonito, ok, bye, dice MD, estar ahí ya. Pásala bien, sé feliz y no enfermer. Claro que sí, José Muñoz. Muah, mi amor, gracias. ¿Qué más? Take care, all. Thank you very much. Partage. Te amamos, Karen. Yo también, mi mamí. Muah, sarangueo. No llores, ya va a haber otro live, lo prometo. Te amamos, Karen. Gracias, de ley, rey de, rey de Liz. Ya lo dije, ¿verdad? Bien. Sé feliz, no te enfermes, Army. Te lo prometo, José Muñoz. Gracias. Te amo, mi amor. Un saludo, Army. Paola, saludos, sarangueo, Naomi. Escriban más, escriban más, porque ya se está acabando el live. Sayeda. Los amo mucho. Sarangueo. Boraje. Ya vamos a acabar el live. No. Vities mis patrones, exacto, nuestros patrones. Ya vamos a terminar el live. Los amo. Me sentí tan contenta de verte tan feliz ayer, mi chingú. Verdad, mi madre, Raquel, es que hicimos el evento en Guadalajara y fue mucha gente. Ahí dejé el enlace. Aquí está el enlace. Ahí está el clavadito. Ahí está. Y si no, lo voy a poner en los comentarios. Te amamos, Karen. Yo también, Noemi. Romero, te amo. Watching from Spain. Ah, por España, viendo, excelente. Fabiola, Army para siempre. Un live de canto. Gracias, Paola. Escander, cuídense mucho, Army, BTS por siempre. BTS por siempre, sí. Pronto les haré un live de canto. Otra vez volveré. Army forever. Sí, Army forever. Yet to come. Qué bonito. Terminamos el live. Vamos a acabarlo. Army forever, sí. No sé qué pasó con la administración, pero estuvieron las que estuvieron. Hasta pronto. Sarangueo, detener. Ya se acabó. Vamos a ver cómo quedé. Esperen, me vamos a tratar de hacer una pose, porque aquí se tiene que quedar una cosa bonita. Porque, a ver, ¿con qué pose voy a dejar? Ya estoy lista. Acala, me dejé un buen pose, la cuchichita. A ver, ¿qué pose me deja? ¡Ay, así quedé! Siguen escribiendo. Good for time, my sister and brother. Ah, gracias, MG. Zahara. Army hasta la muerte. Dice, Reyes. 159, ya. Sí. Viva forever. BTS, gracias a todos los que siguen escribiendo. Ya se acabó el live, miren. Y siguen escribiendo. Llevamos a 310,744 vistas. Gracias, Army. Pero this is very, very beautiful place. Romantic place. Yo tengo que ir a país. Te amamos, Karen. Yo también, Noemi. Y siguen escribiendo. No termina. Qué bonito. Gracias a todos. Sarangio. No llores. Vamos a hacer otro live. Karen, te amamos. Yo también te amo. Mi ángel. BTS forever. Se acabó. No. Ay, se puso un triste. Porque se acabó, Cristel. Ay. Adiós, Karen. Te amamos. Ay, María Elvira. Gracias, MD. Ay, qué bonito. I love you, Karen. I love you, too. Ay, están tristes porque se acabó. Ay, pero va a haber otro. Van a ver qué va a haber otro próximamente. Te amo mucho. Yo te amo mucho, también. Chade. Mira, Raquel. Ay, India Army. Ay, Namaste. Namaste. Ay, Indian Army. Thank you very much. Siguen aumentando aquí, miren. Y siguen escribiendo, miren. Fíjense, va a aumentar. Siguen llegando. Gracias por todo. Los amo mucho. Y nuestra Army que siempre nos dona 49 pesos. Qué bonito. No lo tomé, ya no caminó. Hasta pronto. Hacer felices no se les olvide con nuestros chicos aquí. Con nuestros chicos aquí. Es que en vez de tomar fotos la pared. A ver, premeje tanto no tomar una foto. Que salgamos bonito de la pose. Ahí está. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Quay. Suscribir, apretar campanita en Instagram. Los que se me sigan, yo los voy a etiquetar en mis historias de Instagram. Como también en Weverse, Karen de Forer. Los que me sigan, yo los voy a seguir. Siempre todo a la vanguardia, siempre apoyando TikTok. Si tengo Karen de Forer, me han estado preguntando. Hacer felices no se les olvide. Todo lo que deseen lo puede lograr. Está en ti, créelo y créelo. Pero recuerden suscribir, apretar campanita. Seguir, apretar notificaciones en todo lo que hacemos. Like, comentarios y todo. Estuvimos en el evento Guadalajara. Estuvo muy bonito. Y vienen más eventos. Y pues quiero viajar. Así que vamos. Vamos, quiero viajar. ¿Quién dijo yo? Y yo voy a donde me digan. Y me patrocinen. Para seguir con los eventos. A cualquier lugar de la ciudad de México. A cualquier lugar de la República Mexicana. Hasta todo el mundo entero voy. Año, Sarangelo. Siguen escribiendo. De Brasil. Siguen escribiendo. Ya se acabó. Ya. Año. Sarangelo. Todavía chequeando a las 9.21 de la noche. Y no había observado que todo esto estuvo gracias por el amor que tenemos. Y seguimos apoyando a nuestros chicos. Aquí estoy yo sin. Ya sin mis orejitas. Aquí ya agarré el cabello. Así que los chicos siguen ahí. Los amo mucho. Gracias por todo. Sarangelo. Boraje. Seguimos apoyando. Y sigan con el stream. Viene mucho stream. Tenemos que hacer mucho stream. Gracias. Gracias. Gracias.